Raíz de sexta de 1, ¿no? Sí. Tú dirás, la raíz de sexta de 1 es 1. ¿Y ya está? No. Tiene que decir por qué. Porque es un número complejo. Aunque parezca real, es un número complejo. Y lo ha explicado. Es el número 1 más 0X. Y entonces, cuando tú haces la raíz sexta, tú lo que haces es expresar el número en forma polar. ¿Cómo es el 1 en forma polar? 1, 0, 1. 1, 0 grado. Y ahora tiene que hacer. Tiene 6 soluciones. Raíz sexta de 1. Raíz sexta de 1. Raíz sexta de 1. Raíz sexta de 1. Raíz sexta de 1 y raíz sexta de 1. Es el módulo. El módulo es 1, 1, 1. 1, 1, 1. Ahora el ángulo, pasa acá al ángulo y te tiene que hacer. 0 más 0 por 360 partido 6. O sea, el ángulo que tiene que hacer. Más 1 por 360 partido 6. 0 más 2 por 360 partido 6. 0 más 3 por 360 partido 6. Y 0 más 5 por 360 partido 6. Y 0 más 5 por 360 partido 6. Tú lo coges. No calcula esto que da 60. Digo, perdón, esto te da 0. 60, 120, 160, ¿no? 240, 240 y 300. ¡Espacado! Sí, pero es que yo lo estaba haciendo, pero es que después al pasarlo a binómica no me salían los mismos números. Tranquila. La solución es 1, 0, 1, 60, 1, 120. Pero para que lo pases y no lo tienes que pasar, ¿eh? Yo qué sé. Digo, como son las leyes de... Tú lo le haces. Y ahora, si haces la solución y la dibuja, 1, 60 sería esto. Mide 1 formando 60 grados. 1, 1 formando 120 grados. 1, 1 formando 180 grados. 1 formando 240. 240, 1 formando 300. Bueno, tendría que ser regular. Un estado, ¿eh? Un estado, ¿eh? Un estado, ¿eh? Siempre forman... Sí, es, 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 es esto. Por seis lados, tres quintos, cinco lados, siempre regular. Y empieza donde empiezan. Empezaran 30, pues sería un pentágono con lo que es fea. Lo que es fea, no lo que es fea. Pero es que yo lo pasaba, binómica y no lo coincidía, digo, joder, entonces ya lo tengo. ¿No te coincide qué? Los resultados... Es que no te puedo coincidir. Ah, pues por eso. Cada uno, cada número es distinto. Este es distinto de este, de este, de este, de este y de este. Sí. La parte... O sea, el módulo mide uno, pero algunos distintos. Pero bajarle este, por favor. ¿A otro? Bajarle el 3, que es como un fácil. Alberto.